Hace falta un cambio en la normativa precisamente para reconducir una situación que se estropeó de alguna manera en 2005 cuando se excluyó este tipo de ofertas precisamente de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si hubiéramos tenido vigente la misma norma que en el año 2005 o antes, estas ofertas hubieran tenido que ser controladas por la CNMV, tendrían que haber contado con una autorización del Ministerio de Economía. En la situación actual, por sus características, se lanzaron, no se pudo supervisar por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y lo más grave es que no hubo un control por parte de las autoridades de consumo ante una publicidad que era presumiblemente engañosa porque se estaba disfrazando una oferta de unas empresas muy concretas detrás de un supuesto holding empresarial, Nueva Rumasa, que realmente no existe. Se vestía con los logotipos de la multitud de empresas de la familia Ruiz Mateos cuando la que emitía el pagar era una en cada caso y era la única que respondería a los inversores y que ahora se van a encontrar con este grave problema. ¿Qué pueden hacer ellos? Ahora mismo la única opción será ir al procedimiento concursal porque sencillamente se estaría incumpliendo una oferta, una oferta muy muy atractiva, un tanto sospechosa en el momento que se lanza por la coyuntura económica y en la que además se intenta disfrazar de la imagen de un holding empresarial, el de la familia Ruiz Mateos, que realmente no existía y la única empresa que respondería de ese pagaré sería la que lo emitió, nunca otras empresas del mismo grupo porque no hay un grupo como tal y no hay una sociedad que esté dándole el paraguas al conjunto.